Tenemos que normalizar la ciencia, tenemos que estar en los espacios donde todas las personas habitan, tenemos que dejar de ver la ciencia como un castillo de cristal alejado del resto de las personas que nos siguen carreras científicas. Si exponemos lo que hacemos realmente en nuestras carreras y lo normalizamos, muchas más mujeres van a ver lo divertido que es y se van a sentir cómodas habitando en estos espacios. Para la vicerrectoría de investigación, creación e innovación de la Pontificia Universidad Católica del Pereíso, las actividades de divulgación son fundamentales para convocar a la comunidad universitaria para comprender mejor diversos temas, pero por sobre todo aprender que la divulgación científica es básica para poder alcanzar con nuestras actividades a la sociedad en su conjunto. Estamos desarrollando y aportando a lo que la universidad tiene como propósito finalmente que es la contribución de conocimiento y por lo tanto también el aporte a la sociedad. Bueno, hoy sabemos que existen mujeres en las áreas STEM, pero tenemos que contribuir a generar despachos de participación, de visibilización porque es sumamente relevante para las niñas, para las otras jóvenes que ya se encuentran estudiando, tener hoy en día referentas que les permitan conocer cuáles son las trayectorias y también tengan un punto en común. La actividad que se realizó hoy en nuestra universidad, donde contamos con la destacada divulgadora científica Teresa Paneque, viene a reflejar que esto es posible y a fomentar la ciencia, la tecnología, el conocimiento e innovación también en etapas tempranas en nuestro estudiante de pre y posgrado.